Aquí se incorpora don Charlie Delgado, el ex presidente del Partido Popular, ex candidato a la gobernación, ex candidato a alcalde Isabela y ahora en la libre comunidad. ¿Cómo está usted? Eso es así, pues contento y agradecido de la vida y de todas las cosas que estamos haciendo. ¿Qué está haciendo Charlie Delgado, brevemente? ¿Qué está haciendo Charlie ahora en esta nueva vida, fuera de la política? Pues estoy moviéndome en diferentes iniciativas de negocio, con dos socios diferentes, otro familiar, así que tengo manos llenas con mucha agenda de negocio. ¿La política ya está descartada o todavía le pica la vena? Pues mira, no, no descarto nada. Uno siempre se mantiene muy atento a lo que está pasando en el país y ciertamente me preocupa y me ocupo de los sucesos y acontecimientos que estamos viviendo en el país. Y obviamente pues quiero aportar y seguir aportando y para uno aportarle al país no se necesitan posiciones políticas ni gubernamentales, se necesita la voluntad y el deseo de hacerlo. Y por eso hoy, como ya lo hice anteriormente con el contrato de Luma y hoy vuelvo a reaccionar nuevamente, pues me preocupa, Ferdi, lo que estamos viendo con la legislatura del país. Yo creo que hay una buena oportunidad, que si establecemos diálogo honesto, transparente, podemos lograr mucho por el país. Yo creo que lo que logró el presidente del Senado y presidente del Partido Popular con establecer un presupuesto balanceado, donde cubre muchas de las necesidades, lo que son los municipios, la Universidad de Puerto Rico. Y se logra ese objetivo con el fin de que el gobernador inclusive firme ese proyecto de presupuesto. Y entonces que en la Cámara ahora simplemente se diga, yo me echo para atrás y no se va a aprobar el presupuesto, pues porque yo quiero otras cosas en ese presupuesto. Pues yo creo que la manera de hacerlo... Usted dijo que Tatito se cree el cheche en la película. Sí, porque es que... O sea, no puede ser de la manera en que... Para mí fue ofensivo que le dijera al presidente del Senado que Tomás Rivera Chávez es el abogado principal del presidente del Senado. O sea, para poder lograr ese presupuesto. Lo menos presión, básicamente. Y para poder lograr ese presupuesto, ¿cómo tú lo haces si no tienes entonces el aval de las minorías? Tienes que sentarte a la mesa a dialogar y lo logró el presidente del Senado. ¿Pero el problema es sustantivo o es el carácter y la personalidad de Tatito? Bueno, Tatito lamentablemente ha estado llevando a cabo agendas particulares de él. Fíjate que se acordó en el Partido Popular un proyecto para enmendar la ley o un proyecto nuevo de la ley electoral. Él comenzó su iniciativa, sus vistas públicas, someter el proyecto y no ha habido prácticamente comunicación con el Senado ni con nadie en el Partido Popular. No tiene resultados, es lo que usted quiere decir. ¿Pero? Que no tiene resultados, es lo que usted quiere decir. No está teniendo resultados y está como lobo solitario, impulsando proyectos. O sea, que no está teniendo resultados y es un lobo solitario. Sí, el llamado aquí es al diálogo. Es a que el compañero Tatito Hernández se siente a la mesa a dialogar. Aquí no hay solamente dos partidos políticos en este gobierno compartido. Hay cinco partidos que están representados en la legislatura del país. Esa impulsividad que usted señala en Tatito y que dice que se cree el cheche, ¿tiene algo que ver con que se esté jugando las elecciones ya la candidatura para el 2024 en el Partido Popular? Yo no creo que tenga que ver nada con candidaturas. ¿Usted cree que él no tenga nada en mente sobre eso? Bueno, todos sabemos, la aspiración que se escucha de Tatito es el comisionado residente. Eso lo hemos escuchado yo creo que todos. Pero no se trata de luchas políticas, por lo menos de mi parte en este momento. Dice que están a cantazo limpio, usted dice. Sí, precisamente porque no logramos armonizar y yo creo que estamos en un momento clave, ya seis meses de gobernación para que ese diálogo comience a fluir para beneficio del país. Con Jesús Manuel esto no pasaba. Bueno, yo creo que hubiera habido mucha más apertura al diálogo, por su estilo. Aquí también hay asuntos de estilo y todos sabemos que José Luis es una persona que le gusta mediar en los asuntos. Pero Tatito yo creo que es un poco más impulsivo y sus propias iniciativas. Así que estos asuntos de carácter se necesitan estar en la mesa nuevamente, repito, para poder lograr objetivos claros para el país. Pero usted fue el presidente del Partido Popular hasta los otros días. Hasta diciembre, ¿verdad? Sí, enero. Enero, hasta enero. O sea que usted lleva cinco meses aproximadamente fuera del juego. Correcto. ¿Cómo usted ve al PPD cinco meses después? Usted salió, no logró triunfar en el proceso, perdió por muy pocos votos. Logró que la Cámara y el Senado en gran medida salieran mayoritariamente en gran medida por el esfuerzo suyo. Hay que reconocerlo. El punto es, ¿cómo usted ve al PPD? Está chocando. Mucha gente plantea que está el Partido Popular en su peor momento. Mira, yo le había planteado al presidente y vuelvo aquí públicamente a insistir en ese punto. Yo creo que se necesita crear diferentes comités de trabajo. O sea, tenemos manos llenas de agendas que tenemos que cubrir y echar hacia adelante y correrla. Y yo creo que creando comités podemos comenzar a atender lo que es la gobernanza del país. Hay un programa de gobierno que se elaboró con un trabajo de dos años. Y hay muchas cosas que se pueden ejecutar y negociar con el gobernador para que se conviertan en propuestas viables para el país. Usted está hablando como presidente del partido todavía. Parecería que hay un vacío ahora mismo en la colectividad de que no hay un presidente de hecho, de facto. Yo asumo mi responsabilidad como vicepresidente del Partido Popular. ¿Usted es vicepresidente todavía? Correcto. Y por eso establecer mesas de diálogo se hace vital dentro de la colectividad. ¿Y usted no tiene comunicación con Tatito en ninguna clase? ¿Perdón? Con Tatito. ¿Usted como vicepresidente del PPD y él como presidente de la Cámara hay o no hay comunicación? Mira, hay muy poca comunicación, vamos a ser honestos. Entre todos. La hemos tenido, pero ha sido muy poca y no ha sido efectiva. Y yo creo que... ¿Y de quién es la culpa entonces? ¿De José Luis? Bueno, José Luis tiene manos llenas. José Luis está con manos llenas. Por eso hablaba ahorita de que se hace necesario crear grupos de trabajo para atender temas esenciales. Y obviamente lo que usted dice es muy cierto. Hace falta comité, las personalidades chocan y todo eso es importante, pero también hay una cuestión medular sustantiva que está debajo de todo esto. El ELA, el Departamento de Justicia Federal, durante las últimas semanas, le dijo a la Corte Suprema y al Congreso que no hay tal cosa, que es una ficción aquello del ELA mejorado. Que la libre asociación, aquellos que piensen en eso, realmente son independentistas. Usted dijo en la campaña que usted creía en un ELA mejorado. Cambia su opinión ahora que Justicia ha dicho, no hay nada de eso, eso no existe. No, mira, tú conoces el ambiente político, se basa en luchar por los objetivos y por las metas y por los ideales. Yo creo que dentro de lo que es la cláusula territorial, aún dentro de esa cláusula hay espacio para crecimiento del Estado libre asociado. Esto se trata más que asuntos jurídicos, son asuntos de voluntad política. Y yo creo que ahí hay espacio, inclusive, dentro de lo que es la Constitución de la Nación Americana, hay espacio, inclusive, para que el ELA pueda desarrollarse y conseguir unos objetivos, inclusive, con lo que ocurrió con la Ley de Relaciones Federales, que es donde yo entiendo que hay que trabajar con nueva legislación en esa dirección para poder, entonces, viabilizar un Estado libre asociado funcional. ¿Cuál es nuestro mayor problema en este momento? La economía del país. Siempre hemos dependido de que el Congreso nos enviara en los tiempos de los 60 y los 70, es aquello de la Corco y donde era Puerto Rico el punto donde se llevaba a cabo el poder refinar petróleo. Una vez el Congreso decide refinar petróleo e importarlo de otros países, perdimos esa oportunidad y ese modelo de economía. Luego se sustituye por las 936, estaba la Guerra Fría en todo su apogeo en los años 70, nos dan la 936 del Código de Renta Federal. Una vez se decide por el Congreso eliminar eso porque le costaba su horario, ¿qué pasó? Se cayó la economía del país, nosotros tenemos que tener un modelo económico propio. Yo propongo, y esto lo dije en la campaña y lo vuelvo a repetir, y estoy buscando llegar hasta el Tesoro Federal, es que se pueda establecer a través del Congreso que Puerto Rico pueda insertarse en las cláusulas de tratados contributivos a través del mundo, con un lenguaje especial para Puerto Rico. Y podamos nosotros traer inversión de otros países aquí, generar nuevos empleos, depósitos en la banca, nueva producción y exportación. Y yo creo que todo eso que usted dice es muy válido. El problema que veo es que el presidente Trump primero y el presidente Biden después han dicho no, aquí hay dos cosas, independencia o estadidad. Cualquier otra cosa es el territorio y el Congreso retiene el poder exclusivo sobre Puerto Rico. Así que a veces cuando oigo a los populares hablar de él ha desarrollado, digo, pero es que esto está reñido con como piensa el americano, republicano o demócrata. O demócrata. Esa es una realidad que la hemos ido viviendo cada vez con mucha más visibilidad. Y los gobiernos ya están siendo bien claros, los presidentes como tú bien mencionas, han sido claros con ese punto. ¿Y entonces? ¿Y entonces? Por eso, pero es una lucha que hay que continuarla. Esto es como la lucha por la estadidad, pues. Sí, pero, pero. Han estado décadas buscando cómo llegar. ¿Cómo lograr que atiendan eso que usted está diciendo? Porque lo han dicho varias veces y no ha pasado nada. ¿Y sabes qué? ¿Qué? Lo peor que ocurre es precisamente eso, que en el Partido Popular seguimos pateando la lata del tema del estatus. Y si no nos podemos sentar a la mesa para discutir cuál es esa aspiración y cómo la podemos viabilizar, pues vamos a estar escuchando muchas voces dentro de la colectividad diciendo muchas cosas y nunca vamos a lograr un consenso de la colectividad para ese tema. ¿Cómo es posible, cómo se le dice a los populares, que cinco meses, seis meses después de haber llegado al poder en ambos cuerpos legislativos, haya esta controversia interna dentro del Partido Popular? ¿Quién manda en el PPD? ¿Quién va a prender la luz en el cuarto del PPD? ¿Quién va a poner orden? ¿Quién va a llamar a los grupos y poner...? ¿Quién es el líder? Bueno, el líder en este momento... ¿Es Charlie Delgado? ¿Es José Luis Dalmao? ¿Está Tito Hernández? Es José Luis Dalmao el presidente del Partido Popular y yo creo que se merece un respeto y se merece un espacio en estos momentos tan difíciles para lograr objetivos. Pero usted dijo que tenía las manos llenas. Vuelvo a repetir, se logró un objetivo extraordinario de tener un presupuesto balanceado. Pero usted dijo que Dalmao tenía las manos llenas. O sea, apiró demasiado alto cuando tiene que atender también el Senado. Bueno, yo creo que es cuestión nuevamente de establecer estrategias administrativas dentro de la colectividad, crear estos grupos de trabajo para ir adelantando temas. ¿Te arrepientes? Entonces tú, como presidente, pues te quitas de encima muchas presiones y dejas que los procesos corran. ¿Se arrepiente, Charlie Delgado, de haber dejado la presidencia del partido? ¿Se pudo haber quedado la presidencia del partido mientras los dos cuerpos tienen sus propios líderes? Bueno, yo creo que era un momento en donde había que tomar esta decisión por diferentes razones que no quiero entrar en ellas en este momento. Pero me parece que José Luis puede hacer el trabajo y tiene la capacidad para hacerlo. Es cuestión de organizar esto de una manera más holística y donde la participación de los diferentes sectores del partido se pueda llevar a cabo. Si pudiera echar para atrás la película, ¿qué error corregiría del 2020 en su campaña? Bueno, fíjate, fue una campaña bien atípica, bien diferente, muy apretada en tiempo. Pero lo que usted pudo haber corregido quizás o podría hubiese... ¿A quién se hubiese quitado de encima? ¿A quién hubiese votado en esa campaña? ¿O qué hubiese hecho distinto? Bueno, obviamente la campaña necesitaba más recursos en términos de analizar todo lo que estaba ocurriendo en el país. Tema sensitivo, como el tema que siempre tuvo encima, que fue el tema de género. ¿Conservadurismo excesivo? Oye, me ponen como conservador. Yo no me siento nada de conservador. Ahí no corregiría nada. Sí, siempre hay espacio. Siempre hay espacio. Charlie 2024. ¿Sí o no? No, estamos en proceso. Pistoneo, pistoneo. Pistoneo, pistoneo. Pero oye, pero esto me pasa. Charlie nos aprende, tiene que ser ahí, mira. ¿Me puede titubear con una pregunta como esa? Sí, sí. Charlie 2024, ¿sí o no? Porque lo cierto es, Ferdinand, yo no puedo decir ahora, Charlie 2024, sí. No. Oye, estamos comenzando un cuatrenio apenas para cinco o seis meses. Hay mucho que analizarle aquí en adelante. Muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!